Por la borrachera Mala amiga traicionera Mira como me tenés Borrachera, borrachera Si yo te vuelvo a encontrar Te voy a dar una palera Pa' que aprendas a respetar Que un hombre de esa manera No se le hace fracasar Por la borrachera Verde a mi mujer Por la borrachera Solo me quedé Por la borrachera Verde a mi mujer Por la borrachera Solo me quedé Por la borrachera Verde a mi mujer Por la borrachera Solo me quedé Por la borrachera Verde a mi mujer Por la borrachera Solo me quedé Borrachera, borrachera Yo de ti me vengaré Mala amiga traicionera Mira como me tenés Solo triste y abandonado Sin un peso pa' comer Quisiera pegar un grito Pero un grito vagabundo La maldita borrachera La maldita borrachera Es la maldición del mundo Por la borrachera Verde a mi mujer Por la borrachera Solo me quedé Por la borrachera Verde a mi mujer Por la borrachera Solo me quedé Por la borrachera Por la borrachera perdí a mi mujer Por la borrachera perdí a mi mujer